De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Aquí estamos, aquí estamos nuevamente Si eso es lo que quiere el Señor Que nos decía la semana pasada Nos dice hoy día, nos va a decir mañana Estén unidos, júntense No los quiero huachitos unos por un lado Otros por otro Él vino a una familia Él eligió a los apóstoles a doce Y después los manda de dos en dos Por lo tanto nos está dando una muestra Que él nos necesita Mínimo de a dos Dice Para que nos ayudemos Para que nos complementemos Y nosotros orgullosamente No, yo no necesito nada No, yo no necesito que me digan nada ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo sé Porque yo tengo Ya Hermano El Señor nos dice Aquí estamos En esta humildad Aquí está mi palabra Vine, vine, vine Entregué mi vida por ti ¿Para qué? Para que tú vivas feliz Para que tú tengas un camino Donde seguir y no andes perdido Y yo vine y me quedé Estoy vivo a tu lado Pero no puedo forzarte Porque te hice libre Lo único que yo quiero Nos dice el Señor Es que me permitas entrar a tu corazoncito Que me permitas guiar tu vida Pero no con pero Sino que realmente tengas esa confianza Me creas El Señor nos dice Que le creamos Porque te preguntan a ti y a mí ¿Tú crees en el Señor? Sí, yo creo Pero ¿Le creo a Él? ¿Le creo sus promesas? Si fuera así No andaríamos tan, tan perdidos ¿Ya? Y eso lo encontramos en esta palabra de Dios En esta palabra maravillosa Que es la que nos guía Y vamos viendo ¿Cómo? Ah, ya hemos visto Que el Señor Pablito nos está hablando A cada uno de nuestros países ¿Ah? No por ahí Sencillamente Que me voy para un lado Me voy para el otro No Nos guía Por su camino Y hoy día En Filipenses 2 Ya vamos avanzando Mira El subtítulo Filipenses 2 12 Invitación a vivir Santamente A vivir santamente Y nos dice Así pues Hermanos queridos Ustedes Que siempre me han obedecido Háganlo también Ahora Que estoy ausente Incluso con mayor empeño Que si estuviera presente Y esfuércense Por lo tanto En el respeto al Señor Para lograr su bendición Porque es Dios Quien más allá De la buena disposición De ustedes Realiza en ustedes El querer Y el actuar Palabra de Dios Porque Dios Quien más allá De nosotros Es el que nos ayuda El que está ahí esperando El que realiza En nosotros Las cosas No soy yo Yo le dije Señor ayúdame Y el actúa Pero después Que el actúa ¿Qué hago yo? Aquí estoy pues Soy yo el que hablo Soy yo el que digo Mi sabiduría No Yo no necesito Que me ayuden No pues Pero si yo Te tengo que ayudar A ti Entonces La soberbia Por ahí Y mira Esto que dice Ustedes que siempre Me han obedecido Háganlo también Ahora que estoy ausente ¿Qué significa? Que tú y yo Hermanos queridos Tenemos que llevar Al Señor A los demás Tenemos que llevar Al Señor Que la gente Nosotros somos Un puente Para que ellos Lleguen Al abrazo Del Señor Y no que nosotros Nos abracen Que nosotros somos Aquí a hoy No Y aquí Pablo Lo dice Así que Seamos humildes Y reconozcamos Que todo es gracia Todo es el amor Del Señor En su providencia Que nos pone A nosotros Todo Para que actuemos Pero Él Nos ayuda Y hagamos Hoy día Terminemos Así con un examen De conciencia ¿Cómo es mi vida Cuando actúo yo solo O cuando actúo Acompañado del Señor? Así que Gámosle hoy día Señor Ayúdame Acompáñame En este caminar diario Hacia ti Hacia tu camino Que es la verdadera Felicidad De a poco De a poco Te ganaste A mi cariño De a poco Me mostraste Tú el camino De a poco Me fuiste Dando la vida De a poco Salaste Tú mis heridas De a poco Me mostraste Un cielo abierto De a poco De a poco Descubrí Que estoy Despierto De a poco Se me abrieron Los sentidos De al fin Yo comentí Que estabas Vivo Porque tú Vives en medio De las tormentas Y te muestras En las noches Más serenas Porque tú Cantas En las risas De los niños Y tú Y tú Vives en medio De las estrellas Porque tú Vives en medio De las tormentas Y te muestras En las noches Más serenas Porque tú Cantas En las risas De los niños Y tú Vives en medio De las estrellas Más serenas De a poco Me mostraste Tú el camino De a poco Me fuiste Dando la vida De a poco Sanaste Tus heridas De a poco Me mostraste Un cielo abierto De a poco De a poco Descubrí Que estoy Despierto De a poco Se me abrieron Los sentidos Y al tiempo Descubrí Que estabas Vivo Porque tú Vives en medio De las tormentas Y te muestras En las noches Más serenas Porque tú Cantas En las risas De los niños Y tú Luz brilla En medio De las estrellas Porque tú Vives en medio De las tormentas Y te muestras En las noches Más serenas Porque tú Cantas En las risas De los niños Y tú Luz brilla En medio De las estrellas Más serenas Gracias.